En este vídeo aprenderás cómo controlar la cantidad de memoria RAM que estás utilizando en Microsoft Edge. Como verás en este ejemplo uso 16 de RAM. Y vamos a poner la cantidad de RAM que queramos poner a nuestro navegador. Le daremos en los tres puntos y luego configuración. Una vez aquí bajaremos donde dice sistema y rendimiento. Luego le damos hacia abajo. Nos pararemos donde dice control de recursos. En esta parte lo activaremos. Para poder limitar el uso de toda la memoria RAM. Una vez activado veremos dos opciones. Cuando usas una PC Gaming. Y la otra parte dice siempre. Y debajo dice la cantidad de memoria RAM que tiene esta PC. Esta usa 16 de RAM. En la opción siempre, lo que pasa en esta opción es que la cantidad de memoria que pongan será usada todo el tiempo. Ejemplo si pusieran 2 GB de RAM. 3 GB de RAM. Y 4 GB de RAM. Usaría cualquier número antes marcado o que ustedes marcaron lo usaría todo el tiempo, pero afectará el rendimiento del navegador. Y si prefieren que use toda la capacidad de su ordenador pueden hacerlo. O bajan donde prefieran. O suben de nuevo. Suscríbete para más vídeos como este, deja tu like y comentarios. Adiós. Adiós.